¿Cómo va? ¿Cómo está pasando esta tercera temporada de Bajo Terapia? Es mi primera vez de gira por la costa atlántica. Estamos los jueves, viernes y sábados en el Teatro Atlas en Mar del Plata. Bueno, hoy acá en Pinamar y bueno, acá esperando el público para hoy a la noche. Mucha gente lo relaciona con Tok Tok, sin embargo son absolutamente distintas las tramas de las obras. Sí, no tiene nada en común con Tok Tok, salvo la terapia, la situación de que se toca un tema dentro de una terapia. Pero por lo demás no tiene absolutamente nada que ver con Tok Tok. Acá son tres parejas que son convocadas por una terapeuta que no está presente en la obra, que mediante una serie de consignas a partir de ocho sobres les va dejando un trabajo para ir destrabando conflictos en cada una de las parejas. Son tres etapas diferentes de la vida, una pareja más joven, una más adulta y otra un poco mayor, con temáticas comunes, afines, universales a las parejas, donde el público se va identificando claramente con cada una de estas situaciones. Y son situaciones complejas, difíciles, porque se sacan todos los trapitos al sol de cada una de las parejas, pero con mucho humor. Es una obra en la cual, de todas las que yo he hecho en mi vida, en el oficio hasta ahora, no me había sucedido que la gente se riera tanto. Bueno, porque también uno se siente identificado con cada una de las cosas que pasan en el escenario. ¿Es para verla en pareja? Sí, claro, es para verla en pareja. Es para verla en pareja, es ideal para verla en pareja. Y solo también, te la pasás bien, digo, o sea, o con amigos, la gente va mucho. En Buenos Aires nosotros hicimos dos temporadas en el Teatro Metropolitan, más de 150.000 personas nos vieron. Y bueno, seis productores de los más importantes del Teatro de la Argentina avalan y producen esta obra. Ellos son Carlos Rottenberg, Sebastián Blutras, Pablo Kompel, Mauricio Dayú, Nacho Laveaguerre y Julio Gallo. Sí, son gente que algo saben del asunto. Me parece que hay como un aval importante para que estemos acá. Así que esperamos con los brazos abiertos a todo el público de Pinamar que nos venga a ver porque lo van a pasar bien, se van a divertir. ¿Aquí, en el Teatro de la Torre, a las 10 de la noche, siempre a la misma hora? Siempre a la misma hora, acá a las 22 horas. Y en febrero también vamos a estar volviendo, supongo. ¿Qué proyectos hizo? ¿Pueden contar alguno que esté cerrado para el 2017? No, como proyecto tengo un estreno que es una película que hice con Franchella, producción de Patagonia, que se llama Los que aman, odian, con Alejandro Massi en la dirección. Y después, bueno, empezando a preparar también otra obra para después de Bajo Terapia. Igual vamos a continuar con una gira, pero vamos a empezar a trabajar también otra obra con Danieli Veronese. Bueno, tu primera gira de costa, ¿no? Tengo entendido. ¿Cómo lo llevas el verano? Muy bien, la verdad que está, es como el trabajo ideal, ¿no? Cansador también esto de los viajes, porque nosotros vamos y volvemos toda la noche al punto de partida que es Mar del Plata. Pero muy placentero, o sea, el teatro es mi vida, es mi oficio y todo lo que se hace con amor no hay padecimiento en la absoluta.